Luis, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás, paisano? Bueno, Luis nos menciona que tuvo una experiencia, vamos a escucharlo. Bueno, pues, esto fue aproximadamente hace como seis meses aquí cerca de La Vega, en un lugar que se llama Willow Beach, pertenece al río Colorado. Ajá. Está a seis millas pasando Huberdown, el freeway que va para La Vega, Arizona. Estábamos, mi hijo, un amigo mío, y yo estábamos pescando aproximadamente como a los dos de la mañana. Estábamos sentados en la orilla del río que pertenece al condado de Arizona. Mi hijo, en la otra orilla del río, lo que nos quedaba al frente era un farallón. No sé si sabrán ustedes lo que quieras y yo con eso. Una montaña bien alta, tú sabes, con muy poca inclinación, más bien recta. Entonces, dos y treinta aproximadamente de la mañana, me dice mi hijo, mírase al frente y me dice, papi, ¿dónde habrá comprado Tony esa linterna? Mira cómo alumbra. Entre mi amigo y yo y mi hijo había un arbusto, una mata, no muy grande, muy pequeña, yo no alcanzaba a ver a mi amigo. Y entonces le dije, Tony, ¿dónde compraste esa linterna? ¿Por qué no me dijiste? Para yo comprarlo igual. Dice, ¿me qué es linterna si yo no tengo? Dice, no, mira, al frente, porque fíjate cómo alumbra. Dice, no, no, esa no es mi linterna, yo no alumbro. Lo que se veía al frente era un haz de luz redondo, igual que si fuera una linterna, como a unos 100 metros más o menos de distancia, pero esa luz cada vez se fue poniendo más intensa, más intensa, más intensa, y bueno, nos quedamos abismados. Y bueno, ¿de dónde viene? ¿Qué cosa será eso? No podíamos distinguir de dónde venía la luz, porque en la otra parte donde estábamos nosotros también había unas lomas, ¿sabes? Y no se podía observar de dónde venía la luz. Entonces, como cinco minutos, no, tres minutos aproximadamente decidimos irnos a la troca. La troca estaba de nosotros como unos 200 metros más o menos, el carro donde lo habíamos ido. Cuando íbamos llegando a la troca sentimos un oro muy fuerte, como así, como al, a formol, a formol, no sé cómo, un oro fuertísimo, fuertísimo. Cuando llegué a la troca veo que los cristales de la troca estaban empañados y como si fueran con un polvo así blanco, que no era humedad, era como un polvo blanco así. Bueno, ahí estuvimos dentro de la troca como aproximadamente unos 45 minutos esperando, porque aquello nos quedó, yo dije, aquí pasa algo extraño, esto no es normal, esto es algo fuera de lo normal. Y nos decidimos quedarnos ahí a ver si sucedía algo más, y bueno, al final, verdad que estábamos muy asustados. Dijimos, mira, vámonos de aquí porque esto no me gusta, no sé qué es lo que sucederá aquí. De hecho, en esa área por ahí fue donde se firmó una película, creo que se llama Starman, el nombre estrella, que es un extraterrestre que llega a la Tierra, a una casa de campo, y en una fotografía de la casa adquiere la forma del señor que estaba en la fotografía, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, cuando vamos llegando al puesto donde, de Ranger, de policía que estaba por ahí, nosotros estábamos cuatro millas montaña adentro, dos carros de policía ya estaban en la entrada de ese camino, nos pararon y nos dijeron que si habíamos visto algo anormal, y yo les conté lo sucedido, todavía quedaba algo, algunas partículas del polvo con que estaba cubierta la troca mía. Dieron, ok, bájate del carro, no te muevas, no toques nada. Ahora, como a la hora y media llegaron dos carros más de la Fuerza Aérea de aquí, de Las Vegas, Nevada, de la base aérea de la NELIS Air Force Base. Sí. Nos preguntaron que si habíamos visto algo inusual, le volvimos a hacer el cuento, bueno, trajeron un carro completamente cerrado, pusieron mi troca dentro de ese carro, a nosotros nos llevaron para Las Vegas, nos explicaron por el camino, mira, tu carro no lo vas a poder utilizar en estos días, te vamos a facilitar un carro para que te muevas, esto es lo que está sucediendo y esto vamos a hacer una investigación porque hay algo anormal aquí. A los cuatro días me llaman por teléfono, voy a recoger mi carro, mi carro estaba pintado nuevo completamente, yo me extrañé y dije, ¿qué pasó? Ese no es mi carro. Claro, no es así como yo se lo entregué, mira, claro, lo que pasó fue que tuvimos que rasparlo completamente. Me explicaron ellos. Ajá. Me dijo, te vamos a explicar brevemente porque esta información queda clasificada, no se le puede dar información hasta nadie, ni menos, tú sabes, a nadie. Ajá. Lo tuvieron, le requitaron toda la pintura, rasparon todo el exterior del carro y todo eso que ellos adquirieron de ahí lo tomaron como muestra. Ok. No sé qué tipo de muestra me habrán. Ajá. Claro. Y a ti te checaron, a tu niño y a la otra persona, ¿los checaron físicamente? No, no, no. Bueno, físicamente, así superficialmente, no nos hicieron análisis de nada, no nos hicieron nada. Nos quitaron una cámara de fotografía que llevábamos, nos preguntaron que si habíamos tirado alguna foto, nos dijimos que no, que nosotros habíamos llegado de noche ahí, que eran como a las dos de la mañana, que nos habíamos tirado siempre, dábamos fotos porque había un paisaje muy bonito ahí. Nos quitaron la cámara de fotografía, después nos la devolvieron sin rollo y, bueno, ya no nos dieron más explicaciones, que, como te digo, esa información fue clasificada, que es todo, no, vaya, no hubo una cosa así congruente, pero yo estoy seguro de que ahí pasó algo anormal. Esa luz tiene que haber venido de algún objeto volante. Y ya le digo, el olor es... ¿De qué color era la luz, Luis? Era una luz intensa. Era como si fuera, digamos, el haz de luz que rompe del arco de la soldadura cuando está soldando. Ajá, ok. Así mismo, intensa, pero intensa. Y cada vez se ponía más intensa y más intensa. Pero, ya te digo, no pudimos observar de dónde provenía ese hazro de luz redondo, como si fuera una linterna que estuviera alumbrando al frente. Ese es clásico de los OVNI, el haz de como el arco de las... Porque es una luz azul blanca. Efectivamente. Ajá. ¿Eso hace cuánto, Luis? Gracias por tu experiencia, ya la tengo aquí apuntada. ¿Hace cuánto, Luis, mencionaste que sucedió esto? Hace aproximadamente seis, siete meses, más o menos. Seis, siete meses. Sí, yo creo por septiembre, octubre, ¿no? Octubre, ajá, sí. Sí, a ver, sí, agosto, sí, por septiembre, más o menos, por ahí. Dos mil cuatro. Ok. Pues suena muy interesante esto, Virgilio, imagínate. Sí. Y sobre todo ahí, en lo que es la base, esta Nelly Surfers, ves que es parte de lo que es Área 51, ¿no? Claro. Donde está Área 51, interés. Vente a ver lo que están también probando ellos ahí. ¿Quién sabe? Que se sepan. Ahí, en ese lugar, hay muchas señales que dice Área 47. Ajá. Exactamente, esa parte de Willow Beach, por ahí, del río Colorado, hay muchos signes que dicen Área 47, no sé. Sería bueno echar un vistazo luego, Luis, ahí. Si nos dejas tu número telefónico, si es posible para echarte un telefonazo y nos comentas exactamente dónde fue esto, ¿no? Sí, sí, como no, con mucho gusto. Yo se lo doy fuera del aire. Claro que sí, ahorita, un segundito, y te agradezco mucho, Luis, por llamarnos. ¡Gracias!